Aviones más verdes en el cielo. Por primera vez una aeronave ha realizado un vuelo con combustible ecológico. Este Boeing 747 ha viajado desde Londres a Ámsterdam con uno de sus motores alimentado con una mezcla de aceites vegetales. El avión, que volaba sin pasajeros, llevaba por seguridad tres motores convencionales. Uno de los temores de los biocarburantes es que se congelen a grandes alturas.